El anime es el término que se le da a la animación japonesa. Las otras animaciones no tienen ese término que les da una unidad. El anime nace en Japón, después en los sesentas, como tratando de... Pues es que es una forma de expresión, la animación es una forma de expresión. Y sirve para expresar muchas cosas, o sea, uno con un dibujo puede expresar con solo tres líneas, por ejemplo. Que sean dos líneas y un semicírculo, es una cara sonriente o al menos uno de humano ve eso en su cabeza. Entonces lo que hacen los japoneses, lo que lo hace tan diferente es, obviamente, la estética con la que dibujan. Los ojos grandes, no todos, pero sí la mayoría. Expresivos, como los cuerpos que desearían, las personalidades que les gustaría. Eso es un principio, ¿no? Como digamos más Indir Zeta o los hermanos Green, Candy Candy. O sea, como esos inicios de la animación, por allá de los setentas, finales de los setentas. En principios de los ochentas, pues, desde ahí es como que empieza el boom en el mundo. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que mi tía iba a Candy Candy y le encantaba Candy Candy. O los caballos de Soyago, incluso ella ya tenía 22 años, por ejemplo, 23, y le gustaban los caballos de Soyago. Entonces, la diferencia también es como el mensaje, ¿no? La forma en que construyen, como construyen los personajes. O sea, se ponen en la tarea de verdad, investigar. Como hace un actor, digamos, un actor profesional. Como meterse dentro del personaje, sentirlo, como carne propia. No todos, obviamente. Las buenas series. También hay, pues, y esos los que digamos, los que son buenos. Porque también, por ejemplo, hay series muy planas, muy lineales. Que uno se cansa de ver como muy fácil. Y también se aprovechan de que, ahorita se aprovechan, por ejemplo, de que los ojos grandes y la sonrisa. Y, digamos, con los juegos, como con Yu-Gi-Oh, Bakugan y todo eso. O sea, es como una forma de explotar. Pero lo que hace diferente al anime es lo que le digo. Es la creación de personajes, la estética, la animación. Como se pone en animato que los japoneses son muy viciosos. Por ejemplo, si necesitan dibujar un perro, van y lo filman. Le filman las encías y lo plasman muy bien. O sea, es todo un trabajo que se hace. Y lo hacen es por gusto. Porque, pues, en últimas, el mercado artístico siempre es un poco como riesgoso, ¿no? Las grandes compañías distribuidoras son las que se llevan la mayor cantidad de ingresos. Pero igual, pues, pues, ¿qué más le digo? No sé. O sea, igual el anime se hace como un recurso de expresión. Me causarán, ahora mismo quisiera verte. Si llorara esa luz de luna, la luz de luna no me deja hablarte. Quiero saber qué tengo hacer. Un caleidoscopio es mi corazón. Luz de luna guía mi amor.